Ya bajaron los alerones para frenar el avión y empezar nuestro descenso. Es la continuación de nuestro aterrizaje hoy, 19 de septiembre del 2016. México, Washington, Dulls International. México, Washington. Hemos tenido un vuelo hermoso, gracias a Dios, gracias a todo este maravilloso atmósfera. Ya la sobrevivió en el reglo suelito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abajo ya se ven todas las casas. Aunque se ve nublado, el clima, dicen, está perfecto. Está en la temperatura perfecta, ideal y perfecta. 72 grados Fahrenheit, 22 centígrados. Hermoso. Gracias por ver el video. No hay No me gusta que tal en los árboles Algo que me gusta de este país es que hay mucha Todavía hay mucha vegetación Pero pues, si ya se ve Que ya le han dado en su madre Ya baja, ese ruido es el tren de aterrizaje Ay, ahora sí, babies Agarres Estamos en un cúmulo Sí, por eso lo estoy grabando No, pero jamás No he visto nubes como cuando vas a Tailandia Te cagas, no se ve ni el ala Bueno, es que también era la temporada del monsoon La primera vez que fui Ya otras veces me tocó más chido Pero no, no, no Eso de ir en mayo Te cagas Miren que hermoso paisaje Bueno, a mí me encanta Wow Miren que hermoso Ahí se ve el agua en las alas Ahí ya se ven las pistas del aeropuerto La torre Perdón La emoción Gracias, amor Mira, ahí está Japan Airlines Excelente Yo estoy grabando el aterrizaje Agárrame la mano, me dice No, perdón Se me olvida Es que a tu visita le gusta que le agarre la mano Muy buena aterrizaje Súper buena aterrizaje Llegando aquí en Dulles Me gustaría acercarte a ti Y el tiempo local es Este vuelo fabuloso Las aeropuerto es increíble El servicio maravilloso Gracias, amor Vamos a ir a la hora Vamos a ir a la hora ¡Qué! Vamos a ir a taxi Por solo un par de minutos Por favor, estén sentados Con sus sillas Seguramente Hasta que estén parados Estén sentados Y el capitán Seatbelt Seatbelt Sign Esto sería un indicador Que es seguro Que es seguro Para ir y mover Y sobre el cabaret